¿Cuánto de nosotros nos cuesta reconocer nuestra debilidad, nuestras áreas flojas, esas cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser cambiadas, totalmente sanadas, totalmente transformadas? El joven rico pensaba que estaba bien. Y me imagino que también al punto de la sociedad decían, este joven rico está bien, tiene dinero, tiene todo, está bien. Pero Jesús le muestra a él que él no estaba tan bien como él pensaba que estaba. Que habían cosas en él que todavía tenían que cambiar, que él tenía que soltar, que él era un esclavo, un prisionero de cosas que no le hacían bien a su alma y que no aportaban a los propósitos del cielo. Entonces, mi pregunta para ti en este día es, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que no está bien? ¿Qué hay en tu vida que tú piensas, yo estoy bien, yo estoy muy bien? Quizás alguien te ha señalado algo en tu vida y tú dices, no, yo estoy bien. A mí no me digas eso, que yo estoy bien. Y te digo algo, que lo más difícil es reconocer cuando en nuestras vidas algo no está bien. Especialmente si el que te lo dice es una persona que tú dices, ah, por favor, en serio, en serio, tú me vas a decir a mí que no estoy bien, mira tu vida. Lo que pasa es que el rico joven no puede decir eso a Jesús. El joven rico no puede decirle a Jesús, ah, entonces tú me estás pidiendo a mí esto, pero mírate a ti mismo. O sea, Jesús mismo exige lo que él ya es y lo que él ya está haciendo. El joven rico no tenía otra salida. No tenía salida. Y yo pienso que muchas veces el Señor nos pone en una situación donde no tenemos salida. Donde no podemos ya decir otra cosa que decir es verdad. O sea, tú tienes aquí dos opciones. O te puedes ir triste, como hizo el joven rico. O puedes reconocer en este momento esas áreas en tu vida y decir, Señor, yo no me quiero ir como el joven rico. Imagínate, rico y triste. Porque si somos sinceros, así es la vida. Bienes materiales no son lo que dan la felicidad en este mundo. ¿Cuántos millonarios y billonarios se han quitado la vida? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Tenían dinero, tenían fama, lo tenían todo. No lo tenían todo. No lo tenían todo. Estaban vacíos. Estaban tristes. Y nadie conocía su tristeza. Nadie conocía su tristeza porque lo escondían muy bien. ¿Cuántos de ustedes esconden bien su tristeza? ¿Cuántos de ustedes se han vuelto expertos en decir, estoy bien, no pasa nada, mi vida está bien. Y créanme que a veces nosotros decimos, ay hermano, imagínate, ¿para qué voy a decir que mi vida está mal? ¿Para qué? Y no es eso. Es que debemos de reconocer que ese vacío, esa tristeza, solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios puede cambiar tu vida y puede hacerte totalmente nuevo. El joven rico, en vez de aceptar el reto, se fue triste. Porque a fin de cuentas, Dios nunca te va a obligar. Tú tienes la libertad de elegir lo que quieres elegir. Pero te digo algo, hoy elige bien. Hoy elige bien, cafetero. Hoy elige bien. No te quedes solamente en las cosas que tú tenías, en las cosas que... No, no, no te quedes ahí. Hoy elige otra opción. Hoy elige la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Desprenderte de todo y agarrarte con todas tus fuerzas del Señor. Porque eso es lo que pide el Señor. El Señor está pidiendo desprendimiento. Radical abandono a la voluntad de Dios. Eso es lo que no entendía el rico, el joven rico. Dios le decía, yo te voy a enseñar a vivir una vida de plenitud, de gozo, de alegría. Es cuando nos desprendemos de todo y nos abandonamos radicalmente a la voluntad desconocida de Dios, pero perfecta de Dios. Y yo no sé por qué te cuesta tanto desprenderte. Yo no sé por qué te cuesta tanto desprenderte. Desprenderte en este momento. Ese dolor, esa ansiedad, eso que te está ahogando, que te está sumergiendo en un pozo de lágrimas, en un pozo de ansiedad. Hoy dirá el Señor, Señor, yo me voy a desprender de todo y me voy a agarrar de ti, Señor. Señor, yo me voy a estar agarradito de ti, Señor. Señor, porque no podemos hacer las dos cosas. Es como que usted no quiere soltar sus preocupaciones y tampoco quiere soltar a Jesús y se siente como que lo están jalando para dos lados. Usted se siente así a veces, como que está siendo alado por un lado y por el otro. Y ahí es donde entra la ansiedad. Ahí es donde entra este desespero. El desespero y la ansiedad son producto de que no queremos abandonarnos. En las manos del Señor. Y claro, esto no quiere decir que tú no tienes que responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Todos. Pero lo que yo no quiero hoy, que tú te vayas de este programa triste. Yo no quiero que tú hoy decidas de nuevo a aferrarte a las cosas que aunque son buenas y pueden traer cosas buenas, en este momento no es lo que Dios está pidiendo de ti. Esta relación que tú tanto necesitas y buscas, Dios te la va a dar. Esas finanzas que tú quizás están en desorden ahora, Dios va a poner orden en tus finanzas, orden en tu área emocional, orden en tu área financiera, orden en tu cuerpo. Ay, David, que estoy tratando de perder peso y no. No, tranquila, tranquilo. Dios hoy no te está pidiendo otra cosa que desprenderte. Despréndete. Despréndete de todo lo que te aleja. Despréndete de todo lo que es tóxico, de todo lo que te enferma. Despréndete hoy y dile al Señor en este día, Señor, yo me voy a desprender porque yo quiero vivir una vida nueva. Y esta vida nueva que Dios hoy te regala es una vida de bendición, pero tú tienes que quererla. Jesús no le dio al joven rico, mira, aunque tú no quieras, vende lo que tú tienes. No, 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 no. Si quieres ser perfecto, anda, despréndete. Si quieres ser perfecto, despréndete. Si quieres vivir la vida de gozo, de alegría, de abundancia, de bendición, tiene que empezar con el desprendimiento. Porque sin separación no hay bendición. Voy a repetir esta frase. Sin separación no hay bendición. Cuando llama a Moisés, lo llama a separarse. Abraham, o sea, los procesos de Dios, en los procesos de Dios, la separación es parte de la bendición. Lo que sucede es que humanamente tú no puedes entender lo que Dios está haciendo. Entonces te preocupas, entras en ansiedad y dice el Señor, Si tú supieras lo que estoy haciendo, pero en estos momentos, como tú no puedes ver lo que te espera, te preocupas por lo que estás viviendo. El joven no entendía que Dios tenía algo increíble para él. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé con qué estás luchando en esta mañana, pero tengo buenas noticias para ti. Cafetero, cafetera, tengo buenas noticias. Dios hoy te invita, pero también te reta. Te invita a vivir esta vida de perfección, de alegría, de bendición, pero te dice, despréndete. Hay un gozo que podemos encontrar en el desprendimiento. Cuando nos desprendemos, pero escúchame, es un desprendimiento saludable. No es meramente desprenderte para desprenderte. Es decir, Señor, yo sé que en mi vida hay áreas que me tienen atada y atado. Yo sé que mis finanzas me preocupan tanto que no duermo. Mis emociones me saturan tanto que no duermo. Mis pensamientos me atacan tanto que no puedo vivir en paz. Pero oye lo que dice el Señor hoy. Si quieres vivir una vida perfecta, despréndete. O que en esta mañana, que en este día, el Señor derrame sobre ti la gracia, el poder que tú necesitas hoy para desprenderte. Para desprenderte de todo lo que te está alejando. Para desprenderte de todo lo que te está preocupando. Y créeme, mis hermanos, por favor, créeme cuando te digo que esta palabra no es solamente para ti. También es para mí, el cafetero mayor. Claro. Es para nosotros. Pero oye el gozo que yo siento cuando yo leo la palabra de Dios y Dios exige algo de mí. Es que ya Dios nos ha dado la gracia necesaria para responder correctamente a lo que Dios pide de nosotros. Dios jamás, escúchame bien y nunca olvides esto. Dios jamás te va a pedir que hagas algo que ya Él no te ha dado la gracia que tú necesitas para hacerlo. Por eso cuando Él dice que sean perfectos, que seamos santos, ya tenemos la gracia. Escúchame bien, por el bautismo usted ha recibido la llenura de la gracia de Dios. Para responder a este llamado de la perfección. Usted ya tiene lo necesario para decir, Señor, en este día me voy a desprender. Voy a vivir una vida de desprendimiento. Y quizás es ver tu vida, quizás estás gastando en áreas, estás haciendo cosas. Yo no sé lo que eso significa para ti en esta temporada de tu vida. Quizás en otra temporada significa otra cosa. Pero ¿qué significa para ti en esta temporada de tu vida desprenderte? ¿Qué significa eso? ¿Te asusta? Desprenderte porque te gusta tener el control. Eres controladora, eres controlador. Te gusta controlar. Y te asusta el desprenderte, el perder el control, te asusta. Pero quiero decirte algo, que cuando tú pierdes el control, ahí es cuando Dios toma el control.